Lo que nos debe de motivar no es lo que vemos hoy, sino lo que encontraremos el día de mañana. Actualmente nos encontramos desarrollando fibras poliméricas a base de nanomateriales que sirven para aplicaciones de conducción térmica. Este proyecto lo estamos haciendo en colaboración con el Dr. Luis Marcelo Lozano. Me gustaría recordarles que en estos momentos existe un gran consumo de energía y esto representa un gran reto y oportunidades para energías alternativas. Realicé una estancia en MIT con la firme idea de innovar las áreas de investigación de dispositivos híbridos optoelectrónicos y materiales con la manufactura avanzada para procesar dispositivos y desarrollarlos estos mismos. Para desarrollar todo este tipo de proyectos necesitamos su gran apoyo y entusiasmo y sobre todo su proactividad para poder alcanzar los objetivos que tenemos planteados en conjunto. Investigación que transforma vidas.